Hola, buenos días, volvemos con Teo Ignacio. Hoy vamos a celebrar el día de la mañana. A lo largo del día vamos a ver paris talleres de guitarra y de cante. Luego nos pasaremos a verlos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pero, ¿y os suena la palabra verdiale? Sí. No. ¿No? Pues no. Os voy a contar una cosa. Los verdiales es la parte de la música nuestra, de nuestra tierra, que ha aportado mucho a lo que hoy celebramos, al flamenco. Una parte fundamental del flamenco, ahora, de lo que ahora escuchamos, viene porque nació en esta tierra. La yola, que no me aproximado de lo que no pagamos, vivemos, en esta tierra, no importa que lo que nada 신기amos, e lo que en este mundo brincavamos, y los suena, y los suena a la mujer, el suena a la mujer, normalmente, entender, la mujer, el suena a la mujer de lo que esta. Pa' quiero a su mano Soy más valiente que tú Ay, maturrero O maitano Ay, 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 vamos Ay Vamos para el plástico Vamos a dejarme Cuatro de caramelo Cuatro de la victoria Ay, vaya que sí Todos los brazos Cuatro de la victoria Como siempre fue De por eso canso por el sol Ay, solo por eso No rindo por el sol El moralismo de ti El moralismo de ti El moralismo de ti El moralismo de ti Cuatro de la victoria ¿Qué tal os han parecido nuestros paneles? Oye, es muy interesante Me parece que hay que los niños Desde corta de lado Vayan acercándose Al final ¿Queréis volver a repetir? Por supuesto Claro que queremos repetir Bueno, vamos con el otro grupo ¿Os habéis estado al día? Ha estado estupendo Bueno, muchas gracias a todos y hasta luego Estamos aquí con Mame, la mujer que nos dice que nos va a ir a la victoria A la victoria ¿Qué tal te ha parecido este día? Bueno, ha sido, antes de nada, agradecer al CET Por esta iniciativa Y ha sido un día precioso Con sus diferentes talleres de la misma Y el taller que yo he desarrollado con los niños Ha sido el de baile El de danza Entonces hemos trabajado diferentes Diferentes Hemos trabajado pandas Hemos trabajado taconeo Y también le he enseñado cómo funciona Nosotros trabajamos con los compañeros Ha sido un placer Porque lo han hecho todos los cursos estupendamente Nos hemos pasado bastante bien Y han bailado muy bien Muchísimas gracias ¿Volverías a repetir? Siempre Bueno, pues muchas gracias por haber venido Y esperemos que te lo pases muy bien Gracias a ti, Estela Hasta luego Hola, buenos días Estamos aquí con el alcalde de nuestro pueblo, Gregorio ¿Qué tal te ha parecido este día? Hola, buenos días Bueno, pues es una actividad muy interesante Que lleva a cabo el Colegio Marqués de Ignate Que tiene la importancia Porque fomenta una actividad tan importante Como es el folclore Como es el flamenco en este caso Y además que cuenta con la traducción de Ignate Para cumplir este tipo de momento Quiero agradecer el trabajo que se está haciendo Desde el Colegio de Ignate En fomentar las culturas Las tradiciones populares Y agradecer también el trabajo Que desde la traducción pública de Ignate El Colegio de Ignate Por el Marqués de Ignate Está llevando a cabo Una labor muy importante Y os animo a que sigáis trabajando en ello Bueno, pues muchas gracias Muchas gracias Y esperamos que sigas disfrutando este día Hasta luego Así Sí, pues Muchas gracias a vosotros por la invitación Desde el Ayuntamiento Siempre El Colegio Y los niños del Colegio Contarán con nuestro apoyo Para cualquier evento que necesitéis Contéis con vuestro Ayuntamiento Cualquier mejora que queráis hacer En las situaciones del Colegio Público El Ayuntamiento siempre está abierto a vosotros Y que estamos con la puerta abierta para vosotros Muchas gracias Gracias a ustedes Y que lo pasen muy bien Música 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 Música